Este lunes 30 de octubre en el municipio de Gamarra Cesar, la comunidad se unió en las afueras de la Registraduría Municipal durante la noche para llevar a cabo una sentida velatón. Este acto conmovedor fue un gesto de exigencia de justicia por la trágica muerte de la funcionaria Duperlis Arevalo Carrascal, quien lamentablemente perdió la vida en el incendio del pasado sábado. La pérdida de Arevalo Carrascal ha impactado profundamente a los habitantes de esta localidad, quienes se acercaron al lugar con velas encendidas, elevando plegarias en su nombre. La velatón, iluminada por el brillo de las velas, se convirtió en un escenario de homenaje y solidaridad para recordar a Duperlis Arevalo Carrascal, una mujer reconocida y apreciada en la comunidad de Gamarra. Los residentes, con el corazón lleno de tristeza, expresaron su dolor y su deseo de justicia mientras se congregaban para rendir tributo a una persona que dejó una huella imborrable en la memoria de quienes la conocieron. El ambiente de la velatón estuvo cargado de un profundo sentimiento de duelo y unión comunitaria. Las velas encendidas simbolizaban no solo el respeto y la tristeza por la partida de Duperlis, sino también la exigencia de justicia en torno a las circunstancias que rodearon su lamentable fallecimiento en el incendio que ha conmocionado a toda la localidad de Gamarra.